Ricky Lee Jones quizás no sea una mujer muy atractiva para mucha gente, pero es indudable que el que la oye cantar queda fascinado con esa dulce voz casi infantil. En nuestro país se conocen dos LPs de su discografía, uno llamado simplemente Ricky Lee Jones y el otro que sacó el año pasado llamado Los Piratas. Así que vamos a ver a esa extraordinaria vocalista y amante del blues, Ricky Lee Jones. Las llamadas tribus de Inglaterra la conforman los Muds, al igual que los Punks, los Teddy Boys y otros grupos siguen una moda y tienen su propia música. En 1965 surgen guiados por grupos como The Who y Small Faces y han tenido un resurgimiento en los últimos años gracias a películas como Cuadrofén y a bandas como la que presentaremos ahora. Es Nielsen Persson con Destination on Now. Edwin Moni sin duda alguna es un cantante original, aunque su voz ronca no fue la primera en aparecer en el rock. Siempre es reconocible en cualquiera de los géneros que interpreta. Él es de esos músicos que no son del dominio público, pero siempre complace los estantes de un buen melómano del rock. Este es Edwin Moni y su éxito más notable, Baby Hall 1. El nombre de Carla De Vito ha estado ligado por mucho tiempo al de Mitrov y su productor musical Jim Steining. Al igual que muchas otras de las mujeres que han incursionado en el rock, Carla De Vito ha tratado de lograr cierta notoriedad que le permita figurar ante los monjos sagrados que ven en Chopra o Tina Turner. Esta es Carla De Vito.